Ahí está el dinero de Amozoc, el de los impuestos, el que debería estar destinado para la seguridad, la obra pública, los servicios sociales, las despensas, apoyo a grupos vulnerables y el desarrollo social de los amozoquenses. Sin embargo, se lo está gastando a manos llenas Magdiel de la Rosa Ruiz en una de sus tantas borracheras. Entre el champán, el vicio y las mujeres, el hijo del alcalde de Amozoc, don Mario de la Rosa, se la pasó presumiendo estos excesos en sus redes sociales como si fuera un faraón o un emperador de los nuevos tiempos. Lo que quiere decir que el ayuntamiento que controla el cártel de la Rosa tiene tanto dinero como para aventar para arriba. Y si no me cree, vea los fajos de billetes que no alcanzan en las manos de todas las amiguitas que tiene el junior amozoquense. Tan solo en esta noche se gastó algo así como 150 mil pesos de cuenta en un distinguido centro nocturno de Polanco. ¿Se imagina cuánto dinero ha derrochado la luz del mundo producto del erario público en cinco años? Pero lo que es peor, van por otros tres años más si llegara a ser alcalde don Severiano de la Rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!